La industria gráfica de hecho genera mano de obra, es parte de nuestro desarrollo empresarial, sea industrial, de servicios y comercio. Y de hecho hay dificultades para lograr su desarrollo, en el caso específico en el cercado de Lima. Vamos a conversar con el señor Eugenio Barbosa López, el exgerente general de Corporación Industrial Gráfica SAC, de la Galería Girón Cayoma 260, en el cercado de Lima, donde aproximadamente alberga 36 talleres. Señor Eugenio, de hecho informaciones corren en la que tendría un plazo hasta diciembre de este año para poder trasladarse a algún otro lugar. Usted nos comentaba, fuera de micrófonos, propuestas que ustedes han planteado y que incluso tienen vigente. Sí, efectivamente la municipalidad no solamente ha sacado eso, sino que varias oportunidades están planteando los plazos, pero hasta ahora no se han dado las cosas que han planteado ellos. Pero nosotros, los interesados que somos la parte de los gráficos, somos conscientes de que realmente en Lima no nos vamos a quedar. Pero queremos la parte de la municipalidad que nos abra un mes de trabajo para ponernos de acuerdo todos los detalles que hay que hacer y obviamente fijar un plazo, un acuerdo mutuo para nosotros pues trabajar sobre eso y proyectarnos también hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros. Ahora, de hecho, esta ordenanza viene desde el gobierno municipal del doctor Luis Castañeda Alosio, ¿es correcto? Sí, efectivamente había una ordenanza del doctor Castañeda, bueno, también eso fracasó, luego la doctora Susana sacó otra ordenanza y luego nuevamente otra ordenanza y hay como tres ordenanzas que hasta ahorita están vigentes, ¿no? Yo no sé con cuál de ellos va a ejecutar, pero al final cualquiera fuera las cosas, señor periodista, lo único que queremos nosotros es un mes de trabajo donde podemos dar lugar, porque por el bien de Lima hay que Lima recuperar obviamente, ¿no? Pero somos conscientes que también nosotros debemos ser valorados y ser trasladados, digamos, en forma ordenada, respetuosamente, sin hacer ningún problema y con una proyección, pues, digamos, de un megacentro, una galería, pues, donde caben todos los gráficos que realmente merecen, ¿no? Ahora, de hecho, tenemos información, digamos, en todo este cercado de Lima, donde varios, varios centros han sido cerrados, clausurados por algunos espacios de tiempo, ¿esta cree que es una de las formas de represalia o de presión por el lado de la municipalidad para que ustedes puedan seguramente mudarse? No, no, yo diría que esto es una desesperación de ambas partes, ¿no? Tanto la municipalidad quiere que se ocupen los gráficos, pero también nuestra gente están preocupados porque de repente mañana lo van a cerrar o pasado lo van a votar. Entonces, en ese plan, de ambas partes hay una desesperación, ¿no? Entonces, hay incomodidad en ambas partes. En el caso de nosotros, por ejemplo, estamos en que en cualquier momento nos van a cerrar y ya nos van a trabajar. Pero, este, por eso es que nosotros estamos preocupados que debe haber una mesa de trabajo para, por lo menos, de acuerdo mutuamente y trabajar tranquilo, ¿verdad? O sea, de hecho, la mesa de trabajo es donde se determina un compromiso entre las partes, pero allí quisiera la opinión suya. La otra queja es que hay varias organizaciones y, en todo caso, no logran identificar el interlocutor válido. Por otro lado, nos hemos informado que existe una federación o una confederación en este lugar. Sí, efectivamente estamos organizados en una federación, pero lo que pasa es que, de hecho, cuando hay gente del locutor de la gran mayoría, se tiene que aceptar democráticamente eso, ¿no? Porque tampoco conversar con todos es imposible, ¿no? Entonces, nosotros totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros no queremos quedarnos eso. Solo que exigimos que haya una mesa de trabajo para ya ponernos de acuerdo. Finalmente, señor Eugenio, ¿cuánto cree usted que es el tiempo aproximado que se requiere con una mesa de trabajo, en el hipotético caso que se diera entre las autoridades de la municipalidad y los representantes del sector gráfico, requiere aproximadamente dos años, tres años, un año? Mira, con la experiencia que tengo, digamos, de los compañeros de Polvos Azules, ellos asumieron esa responsabilidad en tres años. Pero dado que ya nosotros, digamos, somos un poco más, digamos, avanzados, digamos, económicamente, pienso que dos a tres años máximo podemos nosotros trasladarnos en forma organizada empresarialmente. ¿Están viendo ustedes ya algunos lugares donde podrían, indudablemente, negociar y desarrollar el negocio, verdad? Sí, últimamente a través de la federación hemos presentado un proyecto, estamos en eso, para ver si la municipalidad puede sacar un foco y aceptar nuestro planteamiento, que es el mesa de trabajo.